pero no lo quiere, amigo. Pero sabes una cosa, Miriam, lo que pasa es que también Salvador se está dando cuenta cómo es Patricio. Se está dando cuenta que está engañando a Sofía. Fíjate, es un vividor y tristemente, o sea, ahí está choquísimo Patricio y Salvador pues está impotente porque no sabe cómo defender a Sofía. Oye, con todo lo de las fórmulas que te las robo, me la he hecho. El verbo que traen. Sí, claro. Fíjate, Patricio verbea mucho a la mamá de Sofía. Claro, la tiene convencidísima, pero bueno. La tiene convencidísima. Vamos a ver, usted la... Lo compense Patricio, pues a mí no. No. Vamos a ver. Está guapo, pero es hipócrita. No nos damos la verdad el daño que podemos hacer, aunque sea psicológico. Y te voy a decir algo, en la actualidad ahorita hay gente tan loca, de verdad, que no sabes con quién te estás metiendo exactamente. ¿Cuántas veces ha sucedido que por andar haciéndose de los bravos terminan las cosas ahora sí que lamentables? Simplemente en el tráfico, que alguien vaya acelerando a pitar o algo porque puede ser un encontronazo. Para que sacase sustos de a gratis, mejor hay que tener, hay que ser tolerantes de verdad y hay que pensar las cosas dos veces antes de actuar porque sí está difícil la situación. Oye, sería una buena propuesta para el día de hoy las personas. Tal rato va a venir nuestra psicóloga y Raquel y precisamente con ella vamos a platicar del tema de la no violencia. Si en casa tienen a alguien, esposo, hijos, familia, algún... ¿Algún caso, no? Yo creo que... Cuando cruzan sus piernas, es mucha. Aquí hay mucha pierna que mostrar. Allá hay pobreza. Allá hay pobreza. Mira, ven acá. A ver. No, no.